Amigos de Tiempos Noticias, ya tenemos al Rey del Carnaval con tremenda corona, Roberto Ramos, felicidades. Muchísimas gracias Lupita, ya por aquí, ya rolando ya con este dolor de cabeza. Por fin, coronado. Al fin, ya después de un ratito. Dime, ¿cuánto te ha dolido la cabeza antes de la corona o ahora con la corona puesta? El dolorcito de ahorita se siente rico, sabe rico. Yo creo que eres masoquista, Roberto. Puede ser, uno se entera de eso después de que ya empiece con que te peguen y todo. Ahorita vamos a chipear contigo. Damián Cardoso, buenas noches, bienvenidos aquí a Tiempos Noticias. Muchas gracias, y aquí por, emocionado por esta noche tan magnífica que fue. ¿Feliz? Mucho, satisfecho. Sí, satisfecho. Eso es lo importante, satisfecho, que lo disfruten. Roberto, por fin, ya coronado. Pero, ya ahorita que estás más relajado, ¿qué tal? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo te sientes? Pues me siento con hambre, con sed, con un poquito de ganas de un poquito de alcohol, la neta. ¿De veras? Qué rico, qué rico. Lo vas a disfrutar cuando te eches el primer traguito. Yo creo que sí, el primer gin tonic va a valer la pena ya en la noche de hoy. Veo muy bien, la noche la verdad que estuvo muy rica, no hubo calor. Tengo que decir que los camareros hay muchísimo calor, la verdad. Pero me siento muy bien, muy satisfecho, siento que bajé como 10 kilos ahorita. Y muy tranquilo, la verdad muy contento. ¿Crees que cubriste tus expectativas? Las mías, yo contentísimo. La verdad creo que vi más, o sea, fue más de lo que esperé, de lo que proyecté en este momento. Con lo que generamos el maestro Damián y yo, contentísimo, de verdad, muchísimo. La verdad es ver a tu bebé, es horas de trabajo, es ir a editar el video, es ir a pelearte con Damián, es ir a decirle al mundo, es mensajes en la madrugada de no, así, para que esto sea un resultado de todos. Ensayos desde, terminamos hoy a las 7 de la mañana, la verdad que vale la pena, las no dormidas. Este momento de ver a tu mamá aplaudiendo, mi mamá, o sea, lo más surreal del mundo, ver a mi mamá en el público del foro Akin Fetch, aplaudiendo, y a mi tía Silvia, igual así las dos, que en subidas vienen al foro, creo que eso sí, de los mejores recuerdos que me llevo la noche de hoy. Y además se lo vayan corriendo como loco hacia atrás, increíble. ¿Qué le quitarías al día de hoy? Ay, el calor del camerino, está de la fregada. Deberían pensar en, deberían poner abanicos bien y sillas, al menos de una mesa, no nada más darte el huequito ahí. Yo creo que nuestra reina sí va a mandar a poner abanicos, porque sí... No, la reina está espectacular, su camerino, la verdad, está deliciosa. Y nos metíamos de repente, un rato con el aire acondicionado, pero ahí estábamos con Ale, que está preciosa el día de hoy. Esa coronación estuvo espectacular. ¿Te gustó la coronación de Ale? La actitud de Ale, yo la verdad, desde el día uno que empiezo a conocer a Ale, es toda ella en esa coronación, preciosa. No, 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 ¿qué podemos esperar? Divina. Ok. Damián, ¿qué tal trabajar con Roberto? No, porque, o sea, sin pena, sin pena. No, 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 ni escuches, de veras. ¿Qué tal? ¿Qué onda con Roberto? ¿Cómo te fue? Muy bien, la verdad, no me puedo quejar, es una persona que sabe en realidad qué es lo que quiere, qué son sus gustos, viene con una idea, este, ¿sabes qué quiero? Y este es mi ritmo y esto es lo que quiero hacer así, ¿no? Entonces, me ayudó mucho porque, la verdad, el proyecto se hizo más grande, nos acoplamos más los dos. ¿Y la idea original que Roberto te presentó se hizo más? Sí, de hecho, ese día, el primer día que tuvimos plática, yo creo que fue como cuatro horas, y no definimos bien todo el concepto, nos llevó casi una semana buscando música, y eso sí, eso no, y hasta que 15 días más o menos plasmamos el proyecto y a darle a trabajar duro. Ok, Macondo, ¿cuánta gente vimos en Macondo? 150 personas. Vi en el escenario Los Reyes del Inapam, vi a Los Reyes de la Universidad. Viste La Chica Fray. La Chica Fray, cuéntame, ¿cómo estuvo esto? Pues, San Francisco también estuvo, la Reina de Señoras, Reyes Infantiles, en que se les agradece de todas maneras, de su participación, de todo corazón. Pues mira, esto fue como una fiesta, un cierre de carnaval, un sábado de bando, que queríamos que se unieran a nosotros, a nuestro final, darles un espacio que es también ellos para gozar el carnaval. Y la verdad, pues, Roberto también me dijo, ¿sabes qué? Está muy para la idea, me gusta también hacer esto. Y pues dice, hablamos con ellos, no, déjate de eso, la invitación cuando fuimos al Inapam, felices. O sea, fuimos a un ensayo en La Concha con ellos, le caímos de sorpresa, hablamos con la maestra, y ellos, en serio, está en el foro, vamos a bailar contigo. O sea, por poco se nos ponen a llorar, la verdad, muy emocionadas por haber bailado con nosotros. La Reina de Señoras también, que es la primera vez que participa una Reina de Señoras en el foro, encantadísimas, los Reyes Infantiles, los papás, a pesar de todos los tiempos que tenían de sus ensayos, fueron con nosotros, las Reyes de la UAC, está todo, muchas gracias por todo. Qué padre, qué padre que incluiste, qué padre que pudimos ver una vez más a todos ellos. Aparte me tocó ver, porque estaba yo ahí en el escenario, a los Reyes de la UAC, felices bailando. Aparte vi un grupo de señoras que tenías en el último número. Sí, claro, en el cierre con el Chucuchá. En el Chucuchá vi a como, habrá sido como 10, 15 personas. Hubiera sido bailar, Lupita, no sé por qué no te vi allá arriba del escenario. O sea, ya lo ves, me invita así como que al último, yo quería estar en todo el baile. Mis pajecitas divinas, tienes que decir, divinas. Me las comía, la verdad que sí, la verdad que sí, ha sido una noche, pues ahora sí que para ti, muy esperada. Qué padre que te sientes satisfecho, qué padre que lo estés disfrutando y continúa disfrutándolo, Roberto. La verdad que tan esperado, tan trabajado, tan luchado. Hoy, te voy a preguntar algo, y para los que nos siguen, por supuesto, se habrán enterado por las redes sociales, que ahí se les ató un chisme hoy, de que tú habías mandado a sacar a todas las comparsas invitadas. Cuéntanos de eso, Roberto, dime la verdad. La verdad, me dio muchísima risa cuando llegué aquí al foro, que me empezaron a preguntar de todo esto, porque yo la verdad, el día de hoy, hemos estado dando vueltas desde temprano, que lo que faltaba, que lo que teníamos que hacer, solucionar problemas, amigos que vinieron del Instituto Federal, o sea, recibiendo gente en mi casa. O sea, la verdad, no me puse a contestar ni a checar nada de redes sociales. Cuando llegué acá, me dijeron que no, que en una comparsa, y yo la comparsa la vi en la noche de hoy, y entonces no entendí cuál fue el problema, la verdad que hoy sí que estoy perdido. O sea, yo que cuando llegué... O sea, un chisme más. Como es carnaval, la verdad, pues aquí estuvo la comparsa, bailó, y allá estuvo, ¿no? O sea, todos la vimos. Ok. Ah, entonces lo decían por la comparsa de los reyes, como el opening, por eso lo decían. Creo que sí, exactamente. Que esa era la comparsa que tú habías mandado a sacar, por eso la dijeron. ¿La qué? La comparsa que no querían ver entonces era esa, según. La que yo no quería ver. Ahí la vieron, si ahí estuvo. O sea, esa es la comparsa que se... Bueno, entonces fue un chisme más. Exactamente. Bueno, ok. Rocotón, borrón y cuenta nueva. Ok. ¿A quién tenemos que agradecerle todo esto, Roberto, que vimos en Macondo? ¿Cuánta gente hubo atrás de ti de una vez? Vamos a agradecer. Mira, quiero agradecer, obviamente, al maestro Damián, que está aquí junto a mí, al maestro Eduardo Murillo y a Eir Arispe, que fueron los de... todo lo de danza aérea que vimos esta noche. A Yáscara, que eternamente agradecido. La vi dejando cuerpo y alma ya en el escenario. La verdad que la amo con todo mi corazón. Obviamente a mis papás, a mi mamá, o sea, mi papá y mi mamá, a mi hermano, a mi primo José Carlos, a Juan Carrillo, que han estado involucradísimos en todo el proyecto. Este, a todos y cada una de las personas que participaron en Macondo, a mis selváticas, a mis chicos neón, a los chicos de motos, a este excelentísimo final de los reyes. No pude haber pedido mejor coronación, que es como lo habíamos visualizado. A los que nos ayudaron con la parte de la grúa en agarrarme mis pies porque me iba a caer y le tengo pánico en medio de las alturas. Entonces me di cuenta cuando me subí y también me regañaba horrible. Pero agradecerle a todas y cada una de las personas que estuvieran involucradas en este proyecto. A mis patrocinadores, obviamente a mi tío Tono, a Tono Rizzo, a Campeche, a toda la gente que ha estado apoyándonos. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. A Tiempos Campeche por el espacio que siempre tuvieron con nosotros. Tiempos Noticias. Tiempos Noticias, perdón. Tiempos Noticias, ¿qué? Tiempos Campeche. Tiempos Noticias. Bueno, Tiempos Noticias. Tiempos, aquí Omar Vargas. Entonces a ti, Lupita. A vestuario, a Nico de vestuario. Por cierto, a ver, cuéntame, cuéntame de esto. Elaboración. Elaboración del vetraje del Rey. Relación, diseño, cuéntamelo todo. Es de Jorge Castellanos, de acá para acá abajo. La corona es de Nico. Déjame lo checo bien. Es de Jorge Castellanos Couture. La verdad es un trabajo artesanal, hecho a mano, pesa. Tengo 12 kilos cargando, ahorita de pura cristalería. La verdad que estoy encantado con el trabajo. La corona es de Nico junto con mi vestuario de comparsa y de todos, cada uno de los diseños de Nico y de Rodrigo Ramos. Igual. Ok. ¿Cuántos kilos bajaste, Roberto? Como 30. Bueno, imagínenselo. ¿Del día de tu presentación para acá? De mi presentación para acá. ¿30? Más o menos. Yo quiero ser reina del carnaval, entonces. Pues que te quedas dinero para comprar comida, Lupita. Entonces es el problema. Ok. Bueno, pues ya está. ¿Algo más que quieran agregar, Damián? Pues no, gracias a todo el público, sobre todo, que haya asistido y que les haya gustado. Pues obviamente a Roberto, a la familia de Roberto, a todos los chicos, sobre todo a los papás. Exactamente. Agradecerles. Estuvieron en todos los ensayos, días, terminamos muchas horas y todo. Ahí estaban. Y compraron hasta sus telas para hacer, sus trapos para hacer bailar en la pasarela. O sea, gracias a ellos, ¿no? Porque sin ellos, los chicos no estuvieran con nosotros trabajando, ¿no? Pues a Sara Rose, que también trabajó con nosotros en el taller de vestuario. A Nico, que siempre está con mis locuras, apoyándome en todo. A Eduardo, mi primo, que me ayudó, que fue el primer conecte con el rey. Eira, Roberto, a todos. A todos y cada uno que participó en el Macondo. Muchísimas, muchísimas gracias, la verdad. Agradecido al máximo. Y ya cortemos, ya vamos a cenar, Lupita. Vámonos a festejar, señores. Ya, ahora sí, han sido coronados los reyes del carnaval de Campeche. Muchísimas felicidades, Roberto. A disfrutar de nuestro carnaval. Y ya lo saben, en Tiempos Noticias va a haber esto y mucho más. Compartan esta cuenta y nos vemos.